Yo estoy diciendo que nunca, porque me están diciendo, no, están diciendo que a las... Yo estoy diciendo, nunca, pero nunca estuve con Alberto a esa hora, ese día, ni ese día, ni ningún momento que hice la Casa Rosada, más cuando tuve 12 años que fui a la Casa Rosada. Y segundo, ponele que fui, ponele, ¿no? Que fui... A ver, Alberto, lo diría, chicos, tengo la millón de oportunidades, antes y hoy muchísimo más, si quiero estar con un tipo de guita. Pero te lo digo así, porque dan a entender eso. Y si quiero, pues estar encima con un tipo de guita lindo, y no lo estoy, y no soy así, y no me interesa. Bueno, estabas con un intendente, ¿no? Tampoco es que estabas con un administrativo bancario. No importa, porque lo amaba, y lo conozco ya de antes de ser intendente, y él es el papá de mis hijas, y tuve dos hijas, y la verdad que el que tiene el pensamiento de mierda así, es porque piensa así y es así. A mí no se me va a dar por la cabeza pensar... Acá no se trata que... Eso es lo que tu única calificación para ser diputada era que hacías uñas esculpidas. O sea, me parece que tu única calificación y tu única preparación para ser diputada era que hacías uñas esculpidas. ¿Y cuál es la preparación para ser diputada? ¿Te parece que no se necesita preparación para legislar? Primero soy profesora de Educación Física. ¿Y qué tiene que ver eso? Estudié profesora de Educación Física. ¿Legislaste sobre deporte? ¿Cuál es el título? Porque me parece que me estás disminuyendo un poquito. ¿Cuál es la preparación para ser diputada nacional? Estás siendo sincera. Decime cuál es el título. Decime, respondeme eso vos. Es una cuestión ética. ¿Cuál es la preparación? Es una cuestión ética. O sea, si a vos te dicen anda a volar un avión, ¿lo volarías? Bueno, dame un argumento vos ahora. ¿Cuál es la preparación? Y creo que vas, por lo menos, por lo menos entender de leyes, ya que uno va a estar legislando, ¿no? Ahora, todo lo que están ahí no entienden de leyes, todo lo que están ahí, los diputados, no entienden de leyes y qué carajo hacen todos. Bueno, así estamos, ¿no? Claro, no sos la única. Eso está claro. No sos la única y eso explica muchísimas cosas. Pero espera un poquito, déjame hablar. ¿Y qué hacen? Esperá, déjame hablar como yo dejé hablar a vos. Déjame hablar porque... Bueno, te agradezco. No, no, quiero que quede claro porque vos dijiste que salimos a mentir. No, no, escucha. Bueno, y yo también te estoy dando el aire para que... Bueno. Qué feo que te corten cuando estás para masijar ahí. Ahí, porque te dejó todos los argumentos. Estás preparada, sí, educación física. ¿Qué tiene que ver la educación física con el Congreso? No, hasta le pregunté. ¿Legilaste sobre deporte, por lo menos? Tampoco. Tampoco, no, nada. No tuvo propuestas ella, ¿no? No, de hecho, no. Dice que dos proyectos. Pero nadie los conoce. Igual es paupérrimo en dos años, dos proyectos. Ella estuvo ahí claramente porque era la mujer de Walter Festa, que dicho sea de paso, tiene tres causas de corrupción. Ella dice que son inventadas. Y reemplazando al otro impresentable. Y reemplazando al... Exacto. O sea... Combo. Tenés para entrarle por todos lados. Lamentablemente, yo que ella bajaría un poco los humos, ¿no? Porque no está en condiciones de estar... Igual yo creo que Romina, más allá de ella, como persona, es la metáfora de lo mal que está todo. O sea, que una persona te diga, estoy preparada para estar en el Congreso porque... Que ni siquiera es profesora de Educación Física. Es un curso de aerobics. Pero pará, lo dice en serio, como un argumento. Claro. Sí, sí, lo dice en serio. Si vos entras, cualquiera puede entrar a la página del Senado, están los perfiles de cada legislador del Senado de Diputados. Y en ella dice, nada, empleada, porque de hecho no es profesora tampoco de Educación Física. Porque eso sí es un título universitario. Pero no para el Congreso. Hizo un curso de aerobics. No sirve para aerobics. Pero todo tiene que ver con todo. Porque acá contamos, investigamos a fondo, también no somos ni intratables ni la cornisa. Ah, pero... Por suerte. No, que en su momento hablamos, de hecho sacamos a leer una persona que nos decía que Romina era la cara de la parte de deportes de, en su momento, Moreno, que hacían unos eventos supuestamente multitudinarios en Moreno. Y era una manera de meter guita a través de esos eventos que pagaban fortunas en municipio. Era Romina con tres pibas haciendo... Igualmente, que una exdiputada te diga qué preparación hay que tener para ser diputada. Mínimo saber qué necesita el país y legislar y conocer de leyes. Mínimo, mínimo. Pero aparte es lo peor. Así estamos como país por diputada. Son todos como ella. La columna vertebral del país son las leyes, ¿no? Estamos de acuerdo, parece que no. Pero lo peor de todo es que ella misma reconoció en una entrevista que no había estado preparada para... Sí, acá también lo dijo. Y lo que fue grave también es que... Dijo que ayudó a los comedores. ¿Y qué tiene que ver un diputado con los comedores? Una de las tantas ignorantes que estuvo en el Senado, ¿no? Una de las tantas. De la parte de ella, por eso, eso es lo peor. Y fue una oda... Yo creo que lo que tuvo ella además, que fue obsceno, es que es una oda de la ostentación. Bien de Nuevo Rico, porque a ver, cuando ella nos quiso manifestar que en el reality hacían uñas, que no tenían una casa... Que tenía violencia económica. Una camioneta que sale, no sé, 50 mil dólares, fue una... Tenía una mansión cuando salió. Exactamente, entonces digo, es bastante burdo también. Igualmente ella niega lo que dijo en la casa, como todos los diputados. Sí, como todos. En general, todos, uno por uno. De hecho, ella niega todo, dice... Acá cuando lo tuvimos nos negó todas las causas del gesto y todo eso, ¿no? Sí, no. Lo invento de la prensa. Y negó lo que ella misma dijo dentro de la casa, dice, mostrame que lo dije, está todo grabado, se subieron los videítos. Claro, tal cual, que se hacía la pobre, ¿no? Claro. Bueno, fuimos a buscar a Tamara Petinato el día que Alberto Fernández denunció a Fabiola y pidió que no publiquen más sus videos. Evidentemente, falta una biblioteca todavía por publicar. Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro videos. Veinticuatro videos. Es un sí, no. Sí. Una serie. ¿Pero le cautelar que es por los de Fabiola o si yo tengo un video de él lo puedo publicar? No, ella le mete a Fabiola. Solo a Fabiola. Él está demandando a Fabiola. Las otras que larguen. Él está demandando a Fabiola porque se supone, se supone que todo lo que está saliendo salió de ese teléfono. Que aparte, él reconoce haberle dado el teléfono. Exacto, lo peor es eso, el argumento de él es, yo le di ese teléfono a... Que aparte, él reconoce haberle dado el teléfono a...